y hasta allá en el fondo va Sebastiana con esa tinaja en la cabeza allí se dirige a la iglesia quién sabe para quién es ese atol que lleva ahí en la cima bueno y con esta panorámica tan bonita, verde y con el ganado ahí también comiendo aquí les saluda Luis Eduardo en otro video más del canal Rayo de Luz el canal que no recibe ni un centavo en remesas y que sólo depende de esto de sus likes de sus vistas así es estimados amigos por eso suplicamos que por favor nos dé ese like, nos dé me gusta y que también comparta los videos y que no se salte la publicidad por favor por favor suplicamos ¿para qué? para poder seguir ayudando a la gente que lo necesita con herramientas de trabajo con educación con alimentos porque a la hora de cocinar también nosotros ayudamos con un tiempo de comida por lo menos en cada hogar que visitamos y aquí estoy yo encantado en medio de esto verde verde, verde, verde así como lo dice ahí el poeta Miguel Ángel Asturias ganador del premio Nobel de Literatura así estimados amigos entonces voy en busca de Doña Sebastiana y su familia acompáñenos por favor a ver qué sorpresa nos da ahora Doña Sebastiana con su familia y aquí estamos ya en el lugar de Doña Sebastiana Doña Sebastiana buena tarde buena tarde ¿cómo le va Doña Sebastiana? bien ¿todo bien? sí ¿todo calidad? ajá muy bien ¿qué tal su Semana Santa? tranquilo sí ¿no bailó con jugo usted? no ajá 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 ¿qué nos va a preparar hoy Doña Sebastiana? arroz con chipilín arroz con chipilín sí puchica ese arroz con chipilín le gusta a todos ¿verdad? a todos los niños sí ajá qué bueno una receta bien sencilla pero bien nutritiva que es lo importante vamos para Doña Sebastiana ¿cuál es el primer paso para hacer ese arroz con chipilín? ¿dezpenicar? sí despenicar démosle pues a ver quién le ayuda también ahí a despenicar Doña Sebastiana bueno y ya se hizo presente aquí Sebastiana la vimos ahí que iba con una tinaja ¿a dónde fuiste Sebastiana? a la iglesia ¿qué fuiste a dejar o a traer? agua ¿fuiste a dejar? ¿fuiste a dejar agua? ajá agua del pozo agua del pozo ah puchica fue a dejar agua del pozo entonces Sebastiana ¿y para qué sirve esa agua ahí en la iglesia Sebastiana? para que la van a bendecir ah para hacer agua bendita puchica muy bien excelente ya regresó entonces Sebastiana y ahora se puso aquí a ayudar a despenicar el chipilín porque eso es un trabajo arduo estar despenicando o escogiendo las hojas apropiadas para comer que no estén picadas por gusanos o también ver si tiene gusanitos se les quita esa hoja y también aquí está Florinda ayudando a despenicar también Florinda ¿cómo estás? bien ¿todo bien? ok excelente y ahí está también doña Teresa doña Teresa buena tarde todo bien doña Teresa que bueno doña Teresa y ya se agregó también doña Sebastiana bueno y entre risas bromas anécdotas y de todo aquí no se siente el tiempo ya van terminando de despenicar el chipilín chipilín fresco buen día mi nombre es Odin estoy en cuarto grado por favor me nos te acceder varias veces para poder tener cuidados menos gracias a todos amor ayudelos compartan nuestros videos por favor denle me gusta en nuestro video ya tienen aquí la olla lista con el arroz libra y media de arroz agregó aquí doña Sebastiana para que alcance para todos doña Sebastiana es libre y media y eso sí alcanza para todos ah que bueno libre y media entonces ahí de arroz para todos en esta cena que va a haber hoy para la cena pues claro muy bien y aquí abajo ya tiene doña Teresa colocado también el nishtamal para las tortillas ese va a ser para hoy doña Sebastiana o es para otro día es para mañana es para mañana ok muy bien y aquí está Lorenzo Lamas jugando los muñequitos eso Lorenzo muy bien ya aprendió Lorenzo excelente Lorenzo muy bien bueno y Sebastiana ya no se conoce se va a ir para donde Sebastiana para la iglesia ya se va a la iglesia que hay vigilia ajá vigilia pascola ah bueno entonces nos va a dejar un ratito Sebastiana porque se va a la iglesia bueno pues Sebastiana ya bueno pues Sebastiana bueno y doña Sebastiana siempre con su sonrisa ya está feliz porque ya le agregó al arroz el chipilín y ahora sí ese arroz va a estar delicioso porque el chipilín le da un toque muy sabroso ahí a ese arroz muy bien y aquí doña Sebastiana nos explica que el ajo no lo utiliza en esta comida sino que solo en frijol ¿vaña Sebastiana? sí ¿por qué solo ahí lo usan? ¿el ajo? ¿no les gusta? no mucho me gusta el chipilín ¿en chipilín no? ah ¿en chipilín no? no ¿solo en frijol? sí ah bueno muy bien ahí está la explicación entonces de doña Sebastiana que sí usa el ajo pero solo en el frijolito dice pero aquí en esta receta de arroz con chipilín no utiliza dice y Florinda también nos dice que el apazote que es bueno para los parásitos se lo mezclan al frijol este es el flor de apazote ¿cuál es? ah es el apazote vamos a ver este ya tiene semilla tiene un aroma fuerte este apazote muy fuerte realmente y es bueno para los parásitos pues qué bueno que utilicen también la hierba para los parásitos no se va a curar ya se curó ya se curó dice Lorenzo ya está curado Lorenzo dice ok bueno pues ahí está la hierba vean ustedes le echan al frijol ¿te gusta comer el frijolito con apazote? sí es rico es rico ah ok y aparte que es rico también sirve para los parásitos a mí me gusta frijol ajá y pelín y con pepita buen día mi nombre es pegrito estoy en segundo grado por favor mirar nuestro grado yo quiero tener los estúpulos que necesite mi grado gracias a todos somos gallegos bonifacio también quiere hablar dice cuando yo me muera cuando yo me muera una música bien fuerte mis hermanos mis padres van a llorar como tienen así valen y también lo suficiente si tus pasos están llenos de huevos muchas gracias doña Sebastiana claro que sí vamos a disfrutar aquí de este chipilín delicioso con arroz vean ustedes cómo salió allí el delicioso chipilín con arroz excelente muy bien y aquí lo vamos a disfrutar entonces ya para la cena bueno y ustedes también van a cenar o todavía no ya van a cenar ya es tiempo ah también van a estar aquí ya comiste también todavía no 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 ha comido Lorenzo Lama no ha comido no ha comido Lorenzo solo mojarrita y pedrito ya y rosario tampoco no llevan a comer ustedes tienen hambre ya vamos a comer entonces ok Juanito hasta hoy mira yo Juanito ¿cómo estás Juanito? por si bien yo recuerdo bien cuando Juanito iba acompañando a Florinda cuando iba vendiendo la hierba la primera vez que los vi ya se recuerda ajá esa es la primera vez que primera vez que vi a Juanito con Florinda que bueno bueno pues vamos a disfrutar entonces y también junto a los niños bueno bueno doña Sebastiana muchas gracias por la cena estuvo deliciosa y compartiendo ahí con los niños también vaya que tengan buen provecho todos pues nos vemos la próxima vaya adiós Teresa y adiós bonifacio adiós bonifacio adiós adiós rosario bueno pues don Bernardino feliz tarde igualmente gracias por la cena que estamos comiendo con la rosita con Chiqui y estoy muy agradecido que nosotras visitan por el momento ok por eso estamos aquí con mis nietos y estamos contentos si para disfrutar el delicioso arroz ok eso muy bien por eso estoy muy agradecido ah bueno bueno pues que tengan buen provecho pues y nos vemos en la próxima adiós a todos bueno ya con el ocaso presente suplicamos estimados amigos que nos den el me gusta gracias por ver nuestros videos y nos vemos a la próxima chau